Y ya la pregunta del millón, ¿la RP es mejor que la R6? Bueno, hola a todos, hoy vamos a hablar de esta pequeñeja de aquí, la Canon EOS RP, que me habéis pedido mucho que haga vídeos sobre esta cámara, y bueno, la verdad es que a mí es una cámara que me gusta mucho, la habéis visto ya bastantes veces en el canal, y la he podido utilizar muchas veces, esta obviamente no es mía, esta me la han dejado para poder hacer estos vídeos, y bueno, por cierto, también agradecer una vez más a Canon por dejarme equipo para poder utilizarlo en el canal, enseñároslo y bueno, que podáis verlo vosotros también, la verdad es que estoy muy agradecido. Pero bueno, he pensado en hacer un vídeo, digamos, comparando más o menos la RP con la R6, digo más o menos porque obviamente son dos cámaras que están en niveles distintos, tanto en el target, es decir, a la gente a la que va enfocada, como en precio. Para ponernos en contexto, RP son unos 1000 euros más o menos, 1100 dependiendo de la oferta, la he llegado a ver por 800, si encuentro alguna oferta o lo que sea os lo dejo en la descripción, y la R6 son 2800 eurazos en ofertas 2600 o algo así. Es muchísima diferencia, es casi el triple, bueno, más o menos, más del doble. Está justificado porque realmente en la R6 tenemos un montón de cosas que no tenemos en la RP. Aún así, la RP es súper interesante para gente que quiere, digamos, iniciarse en la fotografía de una forma más profesional y empezar a hacer cosas ya de un nivel más alto, es perfecta. Profesionales que ya tengan cámaras, sobre todo en el sistema R, y quieran un segundo cuerpo, digamos que ahí estaría yo. Esta cámara es la que he estado usando para los vídeos de YouTube y me ha ido perfecta, obviamente. El autoenfoque funciona muy bien, por ejemplo, para blog y todo eso. Como es una cámara pequeñita, bueno, no, pequeñita para ser full frame, iba a decir relativamente pequeña, pero no, sí que es pequeña para ser full frame. De hecho, hasta hace poco era la cámara full frame más pequeña que había, ahora creo que es la A7C, pero bueno, no estoy muy seguro, igual sigue siendo, no lo sé, la verdad. Pero bueno, la cosa es que pesa muy poco y es muy pequeñita, tienes la pantallita abatible para poder grabarte y todo eso. O sea que está genial, por ejemplo, para gente que se quiera dedicar a YouTube. Vale, hago aquí un pequeño parón para deciros que si no estáis suscritos, es el momento perfecto para suscribiros. Sé que a veces somos un poco pesados diciendo esto y a mí no me gusta nada tener que decirlo, pero es que hay mogollón de gente que ve los vídeos que no está suscrita y bueno, eso digamos que penaliza a la hora del algoritmo de YouTube y todas esas cosas que no entiende nadie, o que al menos yo no entiendo. Pues eso, ayuda mucho si os suscribís, si dais like, etc. Así que nada, si lo hacéis yo estaré muy agradecido. Y luego, pues para todos aquellos que tienen lentes de Canon y pues con el adaptador, pues por ejemplo, como lo llevo yo montado aquí en la R6, funciona perfectamente. El tema de las lentes EF, pues aquí es igual. Bueno, entonces, la pregunta del millón sería ¿Para lo que yo quiero hacer me vale la RP o necesito necesariamente irme a una R6 o una R5? Y la pregunta es que depende. Claro, cada uno tiene unas necesidades. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ya fotografía, pero también quieres empezar a hacer vídeo de una forma más pro, yo igual me compraría la 90D, que es una cámara que está en el rango de precio de la RP, de hecho creo que cuesta lo mismo, pero es más moderna y tiene mejores características para vídeo. La RP, por ejemplo, yo la utilizo grabando solo en Full HD porque el 4K que tiene a mí no me gusta. El tema de que tenga ese crop tan grande y el enfoque tampoco es muy fino en 4K, a mí no me gusta nada. Pero vamos, que para Full HD, que es como se suben los vídeos a YouTube, está perfecto. En cambio, la 90D sí que vale perfectamente para grabar en 4K y el autoenfoque es bestial. No tanto como la R6, que eso ya sí que es estratosférico, pero está muy bien. Ahora bien, por ejemplo, para fotografía, acción y deporte tampoco cogería la RP, me iría incluso también por la 90D. Estoy hablando de rangos de precio, obviamente antes que la 90D prefiero la R6, pero son precios muy distintos. Pero si es solo para fotografía, tener un sensor Full Frame nos va a ayudar mogollón. Tema de ISO, tema de calidad y tal, pues lo vamos a notar. Y si no has tenido nunca Full Frame, pues no lo sabes hasta que no tienes una. Yo noto mucho cuando utilizo una APS-C después de estar utilizando de forma habitual las Full Frame. Que bueno, esto es como todo. Son gustos y cada uno se adapta al equipo que tiene y cada uno le saca el partido que puede. Yo conozco gente que con un sensor APS-C hace maravillas. Pero bueno, esto ya os digo que tener un sensor Full Frame, es decir, un sensor grande en un cuerpo pequeño, es un puntazo. Yo la utilizaría como segundo cuerpo de la R6, porque mola mucho. Tienes más resolución, eso sí que es mejor que la R6, por si en algún momento necesitas un poquito más de resolución, que bueno, son 26 megapíxeles contra 20, tampoco es una diferencia tan grande. Y es chiquitita, entonces digamos que te cuesta menos llevártela a los sitios. Si ya, por ejemplo, le pones un 50 milímetros RF, el nuevo que ha salido, el STM, el chiquitín, pues se te queda un conjunto, vamos, de locos, a un 35 STM f1.8, el RF también, se te queda un conjunto de cámara y objetivo brutal. A mí me parece muy muy buena opción para street photography, para fotografía de viajes y todo eso, cámara de repuesto, etc. Así que nada, os habréis ido poniendo fotos por la pantalla. Lo que no os he dicho es que algunas de ellas eran con la R6 y algunas de ellas eran con la RP. Entonces, si os atrevéis a volver atrás, ver las fotos e intentar adivinar cuál es cuál, dejadlo en los comentarios. Si no, he avanzado un poco el vídeo y os habré dicho en qué lado estaba cada cámara. Pero bueno, si no hacéis trampas y lo intentáis adivinar antes, mejor. Y bueno, esas son un poco mis conclusiones. Tampoco quiero que penséis que estoy vendiendo esto como la cámara más profesional del mundo, porque no es así. Obviamente, por mil euros que cuesta el cuerpo, no podemos esperar las características de una R5, por ejemplo, que cuesta 4.500 o por ahí. Hay que entender que esa diferencia de precio pues está basada en algo, ¿no? Pero sí que es una cámara que a mí me gusta mucho, es chiquitita, para YouTube, por ejemplo, es perfecta. Y además, si la combináis con esto de aquí, que tenéis el vídeo ahí arriba, pues más todavía. Si no sabéis de qué estoy hablando, pues podéis ir al vídeo y comprobarlo. Y ya la pregunta del millón. ¿La RP es mejor que la R6? No, no es mejor que la R6 en nada. ¿La RP es suficiente para lo que tú haces? Eso ya puede que sea un sí la respuesta. Tienes que planteártelo tú. Con todas estas cosas, con los vídeos que tenéis aquí arriba de la RP, pues espero que os haya podido ayudar. Y nada, poco más. Yo me voy ya, como he dicho antes, si os suscribís, pues ayudáis mogollón. Y me pasaré por los comentarios para ver si habéis adivinado en qué lado estaba cada cámara. Así que nada, yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.